¡Vamos! 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 ¡Perfecto! ¡Dale, Patrici, voto! ¡Donde quiero! ¡Perfecto! ¡Vale! ¡Bueno, Lucy! ¡Bueno! ¡Vamos! ¡Vale! ¡Cortito! ¡Cortito! ¡Que no se frena alguien! ¡Sigo, sigo! ¡Sigo, María! ¡Vale! 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 ¡Eso es, Mami! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Eso es, Cortito! ¡Vale! ¡Bien protegido! ¡Bien protegido! ¡Bien protegido! ¡Gano, gano, gano! ¡Sí! ¡Que ocurre! ¡Buena! ¡Buenas! 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 No, 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 no. 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 No, 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 no.